Buenas tardes la cárcel del tema y les voy a solicitar que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita porque todos estos vídeos inician como un estreno y para que no se lo pierda que tú le manda una alerta a tal hora va a pasar el vídeo y si no tiene tiempo es ahora lo puede ver horas después ya grabado como público la cárcel del temor como cuál es la génesis el origen de esta novela yo visitaba una amiga la vi muy nerviosa confrontaba ciertos problemas laborales y yo llego a su casa para conversar con ella y de repente se escucha el motor de un auto ella me dice me da mucha pena pero te voy a pedir que te retires porque a mi esposo no le gusta que reciba visitas cuando llega una visita él me da un tiempo para despedirlo si no él sale y lo hace yo yo no me voy lo siento pero yo no me voy ella cae con un ataque de pánico ustedes no tienen idea es como si cayera con un infarto el aire no llega a sus pulmones los ojos comienzan a moverse circular y verticalmente la agitación del pecho es oscilante palidece tú no sabes qué está pasando la persona cree que físicamente no tiene nada pero en su mente se pierde una amenaza de muerte tú puedes describir lo que ves pero nunca lo que siente la persona si no te ha dado un ataque de pánico la hija la atendió tenían cierto protocolo ella se fue recuperando el esposo nunca salió con todos los gritos porque habían gritos todo el mundo estaba asustado y cuando yo llego a la casa digo yo tengo que contar una historia de las mujeres víctimas de la violencia porque por lo que ella me dijo me di cuenta que aunque el maltrato no era físico era psicológico y yo lo considero peor el maltrato físico las cicatrices quedan en la piel el maltrato psicológico la intimidación ese ese actuar para bajar la autoestima de la persona deja cicatrices en el alma yo dije yo voy a contar una historia y yo llego a mi casa pero qué difícil es narrar un ataque de pánico tú puedes ver tú eres testigo pero no lo has encarnado al día siguiente yo tenía una resonancia de la columna tenía la nariz tapada y cuando me meten en ese que es como la tumba de tutankamón yo con la nariz tapada trataba de respirar no podía trataba de presionar la alerta mi dedo no tenía esa fuerza para presionar sobreviene un ataque de pánico sentí la angustia el pecho se oprime la respiración el aire no te llega a los pulmones pero cuando ya uno cree que va a morir de repente el aire se libera porque está como oprimido y llega a los pulmones cuando terminé la resonancia yo recuerdo que yo en mi mente en meditación pedí que mi madre me tomara de la mano y la virgen maría de la otra y eso me fue calmando y fue cuando el aire comenzó a entrar cuando yo salí del examen de la resonancia yo estaba bañada en sudor el doctor porque no me avisó no tenía fuerza no me salía la voz y entonces comprendía Sofía lo que era ese ataque de pánico que casi nadie comprende a menos que lo sufre yo llegué a la casa ni me desvestí me senté frente al ordenador y comencé a narrar el ataque de pánico cuando ya yo tenía esa escena yo le digo a Sofía que yo iba a contar una historia similar a la bella pero ella calla no me dice que no estaba de acuerdo pero me di cuenta que no estaba dispuesta a narrarme en detalles la vida que ella llevaba la presión de su trabajo con un jefe corrupto que decía va el puesto de ella para un compinche tres trabajos porque trabajaba en dos universidades y trabajaba en un juzgado y todo ese conjunto eran como un enjambre de abejas africana que la atacaba y ella presentía que el silencio era su única defensa porque estas personas han perdido la voluntad de luchar se convierten en víctimas de sus agresores y mientras no salgan de ese papel de chivo expiatorio no se podrán liberar del maltrato tanto laboral como doméstico yo llegué a mi casa y dije yo la voy a hacer yo tengo la intuición suficiente para hacer esta novela lo primero que me llega a la mente es el título porque yo siempre el título lo pido en meditación porque lo primero que llama la atención es la portada lo segundo el título y si los dos son atractivos el lector voltea y ve la reseña del libro y el cuarto paso es ver cómo comienza y yo comienzo con el ataque de pánico y me llega el título como si fueran en letras de neón la cárcel del temor porque Sofía estaba prisionera de todos sus miedos del maltrato de vivir una vida que ella no merecía a mí me tocaba presentir cuál era el origen porque ella no se defendía porque aceptaba esa adversidad sin luchar comprendí porque esa información sí la tenía que la génesis de todo este problema era el abandono de su madre cuando ella era bebé se la puso en brazos de la abuela y le dijo quédese con esta cosa la abuela nunca le ha debido contar eso pero se lo contó y eso dejó una cicatriz enorme en el alma de Sofía la protagonista quiere enterarse de las anécdotas que están antes, durante y después a la cárcel del temor sígame por mi canal de YouTube y dele click a la campanita y sabrá de viva voz del autor lo que ocurre en el transcurso de la creación y años después un fuerte abrazo y hasta siempre